Vení mono, me llamaron para hacer televisión mono, ¿qué carajos hacemos? No quiero hacer televisión mono, no sirvo para la televisión Además me prometieron el oro y el mono, viste que no va a haber corte, vas afuera a hacer lo que querés No es cierto que es todo mentira, ya escuchamos esto mono, no es cierto que ya escuchamos Sí papito, ya escuchamos todo esto, viste mono, a papá mono con bananas verdes Pero necesitamos la plata Hay que hacer televisión Yo pienso muy bien cuando cocino Y nunca me salió la isla flotante Ese postre tan difícil Voy a hacer una isla flotante Voy a hacer una isla flotante María, adelantales, adelantales, a laburar María Isla flotante, nunca me salió, sabes que nunca, no, está al revés Nunca me salió la isla flotante María, a ver Respira, tranquila, no va a salir Uno, dos, tres, dame una I, dame una S, dame una L, dame una A A ver, necesitamos María, a ver, anote Tres huevos, seis yemas, una taza, Marsala Marsala, pasas de uva, nueces, cremor tártaro ¿Qué es cremor tártaro María? No tengo idea Fernando Bueno, manda a comprar Me tengo un batido, un batido con ese batidor Batidor tenemos En un cocina, en un molde, en un baño María ¿Cómo se hace el baño María? María Peña Peña, la isla flotante Porque sos una isla, porque somos una isla Porque estás solo, porque estás flotando Porque estás un hundido Porque pensamos que estamos globalizados Porque el país es el mundo Y el mundo es una isla, que no es el país que sos vos Que estás un hundido pidiendo ayuda con una bandera blanca que nunca está Fernando, dejaste salvo en el horno que se está quemando La isla flotante, saca a la María, saca Buenas noches, ¿cómo les va? El capítulo de hoy se llama Malfati Mal hecho ¿Qué tendría que tener un hombre para estar mal hecho? Una deformidad física, pensarán ustedes También Pero sobre todo mental Y del alma Osvaldo Jeringa es un tipo que hace cualquier cosa por dinero Pero cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa Y tiene una oficina en un bar Con un cartel Que dice Osvaldo Jeringa Todo por dinero ¿Usted quiere un elefante rosado a las 3 de la mañana de un lunes? Osvaldo Jeringa se lo consigue ¿Usted necesita matar a su suegra? Osvaldo Jeringa lo hace ¿Usted necesita comer una hamburguesa? ¿De un ternerito no nacido? ¿Un nonato? Osvaldo Jeringa se lo consigue Así que empiece a imaginarse Y no se asuste con su imaginación ¿De un ternerito no nacido? ¿De un ternerito no nacido? ¿De un ternerito no nacido? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Salina. Parmesano. Huevo. Sal. Nueva moscada. Salsa blanca. ¿Sabes hacerla, María? Nada. Y mucho amor. Dona del payaso. Es mollo. Es mollo. Es hombre o es mujer. Hay que ver que voy a buscar un hombre o mujer. Tal vez puede ser un pajarito. De moda. Lucifer. No. 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 Osvaldo Jeringa hizo absolutamente todo por dinero. Pero una vez le encomendaron un trabajo. Que lo veo acá. Nunca lo pudo conseguir. Nunca lo pudo lograr. Buscar al diablo. No. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. El señor Osvaldo Jeringa. Estoy al tanto de su reputación en los trabajos que le he encargado y mi nombre es Fernández. Fernández. Digamos que soy solamente Fernández y vengo a ofrecerle un trabajo difícil. Tal vez es el más difícil que le ha tocado, pero le voy a pagar una interesante cantidad de dinero. ¿Está interesado en que le diga de qué se trata? El trabajo que voy a encomendarle, señor Osvaldo Jeringa, es que encuentre al demonio. Lo veo sorprendido. Tal vez cuando le diga el valor de este trabajo, me entienda. Esto es muy importante para mí. Y le ofrezco 45 mil dólares. Muy bien. Le ofrezco 70 mil dólares. ¿Qué me dice? Bien, señor Jeringa, no dude más. Le ofrezco 100 mil dólares. ¿Qué le parece? Muy bien. Veo que empezamos a entendernos, ¿eh? Eso sí, necesito que me firme un contrato como para que todo quede sellado. y si quiere lo puede leer. ¿Qué le parece? Señor Jeringa, necesito que firme el contrato o me diga que no va a aceptar el trabajo. Yo soy un tipo muy claro. Al pan pan y al vino vino. Muy bien. Veo que empezamos a entendernos. No se va a arrepentir. Muchas gracias. Más allá de tomarse muy profesionalmente el trabajo que le habían encomendado, encontrar al demonio Jeringa en el interin seguía trabajando, si no de que comía y encontrar al demonio no lo encontrás en un día o a lo mejor sí pero no fue el caso de Jeringa tardó un poco entonces seguía tomando otros trabajos como su reputación crecía y siempre cumplía con todos los trabajos se recercaba gente de ese bar del microcentro y le preguntaba a un mozo, al otro a dónde estaba Osvaldo Jeringa ese famoso hacedor de trabajos yo muchas veces me pregunté si Jeringa era malo o bueno cuando escribí el personaje de Osvaldo Jeringa pero yo diría que Jeringa es un profesional no es trabaja, no siente es más, no tiene culpa y él mismo dice que cuando siente un poquito de culpa se clava un cuchillo acá en la frente abre un cajo una vez le encargaron dos bebés para ser depositados en Oriente Jeringa Jeringa dudó como siempre dudaba pero lo hizo y le pagaron un muy buen precio y le pagaron y le pagaron y le pagaron No señor, ¿qué me escuchaste? No señor, no señor, no señor, no señor. No todos los trabajos para Jeringa eran horribles de hacer y perversos. Había trabajitos sencillos que podían ir con una musiquita que sería que por ejemplo un tipo que estaba cambiando una goma en un día de lluvia y no se quería mojar porque tenía que llegar a un casamiento. Entonces le decía, el señor me tiene el paraguas mientras yo cambio la goma, le doy 30 pesos. ¿Y cómo no vas a hacer eso? ¿Qué te vas a humillar? Humillarse en no trabajar. Solo había algo que le preocupaba a Jeringa mucho. No lo preocupaba, lo atormentaba. Lo tenía loco, desesperado. Era no poder saber, no poder identificar esas sombras que aparecían a cada rato. ¿Cómo le va, señor Jeringa? ¿Se acuerda de mí, no? ¿Y qué es lo que pasa con mi encargo? Ya fijamos el precio. Usted sabe lo que le puede pasar y cómo debe pagar si no cumple con mi encargo, ¿no? Señor Jeringa, señor Osvaldo Jeringa, ¿me escucha? Quiero recordarle una vez más que usted no ha puesto ningún tipo de objeción en pagar el precio que pautamos y del contrato que firmamos. En letras muy pequeñas dice muy claramente que el precio de no llevar adelante su trabajo es su alma. O sea, su alma. ¿Me entiendes, no? El alma de Osvaldo Jeringa. Para que quede claro. ¿Mmm? ¡Mmm! 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 No, no. ¡Pedale! 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 Esto es final de campeón. Me lo juro. ¡Pedale! 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 Jeringa lo busca por todas partes desesperadamente. Va, viene, sube escaleras, baja ascensores, mira para atrás, para adelante. ¡Pedale! 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 Para secarar, para secarar, para secarar, en el pico, en el tono, en el mundo. Para preocuparse por mi corazón, ¡la! ¡Pedale! ¡Pedale! ¡Sesenta y tres años que tengo en la pelota de la! ¡Es lo que digo! ¡La ja, boludo! ¡Hasta casi contrata a una persona para que le hiciera de guardaespaldas! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Pedale! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah, AA! ¡Ah, ahh! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Está paranoico, no entiende si los árboles son el demonio, si el viento es el demonio, si los autos son el demonio o si él es un ángel y un demonio también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No sabes si es un sueño o una pesadilla? Gracias. 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 No vas a complicar más la vida. Ese es el demonio. ¿Sabe lo que es el demonio? El demonio es... las pequeñas cosas. El demonio es, por ejemplo, no atender a un amigo en el contestador que te dice atenderme, 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 y vos lo escuchás... y no levantás el teléfono. El demonio sos vos Que no se encuentra Con vos mismo Y te lo tengo que decir yo Que también soy el demonio Porque me servís de espejo Para que yo me diga a mí mismo Lo que tengo que hacer Que nunca voy a hacer El perro que se muerde la cola Por eso nunca lo encontraste Porque está tan cerca Que cuando te das vuelta No lo ves Y te cae Y te cae El demonio es A la mañana cuando Te miras en el espejo Reconocerte Y saber Que sos Ese ángel Y ese sorete Te vas a mirar en el espejo mañana O vas a salir corriendo ahora No lo ves No, no, no Pobre hombre Ni que hubiera visto al demonio Cuando terminé de escribir este capítulo Me acordé mucho de los tarados Que siempre en una mesa de un bar Te dicen ¿Harías cualquier cosa por plata? Por un millón de dólares Que parece que fuera la palabra mágica Que desata toda nuestra inconsciencia Y activa ese coraje Que tan pocas veces utilizamos Para hacer cualquier cosa Cuidado Porque te puedes encontrar Con vos mismo Desacreditándote Fernando, ya está la comida ¿Los malfati? Los chicos llegaron ¿Y los malfati? Sí ¿Los hiciste? Sí, ya están los malfati Ya abajo, María Bueno Ojo, eh A ver si un día te contás con vos Haciendo algo feo Buenas noches Buenas noches ¿Viste cuando alguien no puede parar de hablar Y explica todo lo que tiene que hacer Y piensa que es infaltable Porque si el mundo No No rueda Porque esa persona está En ese momento despierta Y dice Lava la ropa Te dije Anda Lávate Ponete Anda Baja Vení Sacá Bueno Ese se le dice Rufino Chicos Es la última vez que vengo Yo voy a rentas En rentas voy a tardar Nada Un periquetes Entrar Gritar Y salir Si yo cuando vengo A las rentas Si yo cuando vengo de rentas No están los dos con las correas Y con Carmen en la puerta Van a ver quién es su madre Saco la fusta Mira que hace años que no saco la fusta, eh Si yo tuviera que nombrar Un trago speed Una droga cocaína Un estado de ánimo Ninguno Ella corre, corre, corre A donde no sabe Pero corre Corro, 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 corro Vengo, voy, camino ¿Dónde? Para pagar, para pagar, para pagar Para pagar, para pagar Para pagar En la cola, señora Bueno, bueno No me toques, señorita ¿Me puede tener el cobayo? Por favor, muchas gracias Ya entendí, señorita Por favor, al fondo Buenos días, ¿no es cierto? Dormí con usted Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo le va? Menos mal que traje la silla a palo Si le cuentas porque acá Hay que esperar todo siempre Yo ando con mi silla a palo Para todas partes ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Acá es para pagar, ¿no es cierto? Me tiene un poco Porque no tengo cinco manos La gente piensa Que yo tengo cinco manos Pero tengo dos manos ¿Se da cuenta? A ver, señor, permítame Mire, déjame que le cuente La historia de mi vida Eh, mire, yo recibí una cosa ¿No es cierto? Me pongo a tejer Porque tengo el cobayo Alejandro Tengo un cobayo Alejandro Que está mal Entonces tejo Porque le estoy tejiendo Como una capita, ¿bien? Porque tiene un problema unirario No está gorda Tiene ocho kilitos de más Y nunca cumple con el gimnasio Porque primero está la familia Y esa es excusa Decirle a la familia Yo no soy feliz por ustedes Porque me dediqué a ustedes Toda mi vida Y yo dejé mi vida acá Y si no fuera por mí Porque yo, porque yo Yo lidio Tiro del carro, tiro del carro Y ella tira del carro Y cree que es feliz Pero en realidad No es feliz tirando del carro Ella sería feliz Tirando el carro Tirando del carro Porque soy una yegua de tiro ¿Tenés los zapatos de Ricky Sarkani? Sí, mamá, los tengo Porque no voy a tirar del carro Con los zapatos de Ricky Sarkani Que lo tocan ser un montón ¿Qué quieren comer? Hay que ir a la rapa Al médico ¡Aleza! 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 ¿Qué quieren comer? ¡Aleza! ¿Qué quieren? ¡Aleza! ¡Aleza! Después se irán a otro rindo Al leringón Después se irá al psicólogo Vamos No es mala mina, eh. Es una infeliz. En el sentido literal de la palabra infeliz. Una persona que no sabe ser feliz. Me opero de hombre, me tiro. ¿Qué hago? Me tiro, me opero de hombre. Tengo una pregunta para hacerles. ¿Qué no harían nunca por plata? Qué difícil. Manga de putos todo. No vamos a comer nada. Los malfatti a la italiana. Capítulo. Cabri la boca. Vení, vení. Toma peladito, oh. Action. Ay, qué buen día. ¿Viste que vos? Ahora sí. No, Sebastián, cortala con eso. No, dale. No, dale. Así trabaja la producción de Fernando. ¿A dónde voy? Vení a tu... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Me da mierda. Ay, no. Estoy muy mal pago. Se corta, se edita y nunca va a salir al aire. Mami, me están obligando. A esta hora no tomo esto. ¡Efectacular! Dice la señora que no le pongas la almohada muy fuerte porque a veces le sale sangre de la nariz. Evité de me deshabiller. Se...